¡Veterano del insomnio! Tengo una viola italiana cuando hay hambre, no hay pantura El mar es de la tereza, pero se vuelve a doblar, a navegar El casorio y el anillo vendí al coche Inocente, adolescente, me mandé mi libertad Soy yo, y de la tele sin volumen a la noche Como para no molestarla Aunque ella ya me está Loca, no me exigues de boca Por la culpa que te toca Mencióname una vez más Y pico de mí que vivo en pena Se me da una manuela Y la tengo que arruinar Vos te esperaste conmigo A mi vieja te dijiste que me ibas a tomar Mi revolución en la apariencia Me perdiste la paciencia cuando estaba por la que De tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado en la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndole el pecho Señor Que no soy de aquí, que ya no tengo referido Soy el olvidado en el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra y salida Cabido hacia el sol para curar las heridas Una más Una herida soy, gustando el salario Maestra de pie, jugando tichones blancos Que madurarán iluminando tu pago No me afloque, maestra, no me afloque Soy el que quedó en medio de los ranchos Cuatro nerviosos, patelizos, inventador Aprende venían, fueron desciendos en mis manos Y se termina paz No quiero ver más Quiero lo que es mío Al vaso trampeado voy a torcer el testigo De banda de cagón y aquí en la alcancía argentino Soy el olvidado en el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra y salida Cabido hacia el sol para curar las heridas El amor y salida Como el Señor Al vaso trampeado se X-P AirPods No quiero ver más Hoy a día En un minuto Lanzar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video